Hola hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Anosorio y el día de hoy les traje un vídeo súper chévere, resulta que se me ocurrió un vídeo como respondiendo las preguntas a ustedes para que me conozcan más entonces puse en Instagram esto que va a aparecer acá, que iba a responder preguntas en un vídeo que qué me querían preguntar, que qué querían saber de mí me hicieron un mundo de preguntas que acá las voy a responder entonces sin más hablar, bienvenidos y arranquemos con este nuevo vídeo bueno vamos a comenzar, pero antes si escuchan bulla de ambiente, un martillo, un televisor, perros ladrando lo siento, esta cuadra está muy ahorita de perros, les ve si no les da por ponerle el volumen al televisor cuando estoy grabando y les da también por martillar cuando estoy grabando porque empecé a grabar antes de que empezara estos ruiditos entonces pido disculpas por eso, entonces ahora sí empecemos con las preguntas bueno vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta que me hicieron es si tuviera que elegir irte a vivir a otro país, ¿cuál sería? bueno, si me tocara irme de Colombia a vivir a otro país me gustaría mucho irme para México o Argentina creo que elegir uno entre estos tres, Colombia, México y Argentina es imposible porque son mis países favoritos pero si tengo que elegir uno, creo que a México me encantaría irme a vivir a México la segunda pregunta dice ¿tienes equipo de trabajo para hacer tus vídeos? ¿alguien te ayuda a editar o a grabar? esta pregunta me la hicieron varias veces la respuesta es que no normalmente grabo y edito yo misma yo misma hago toda la producción de mis vídeos las miniaturas, todo lo hago yo pero cuando tengo un vídeo más trabajable así sea de la universidad, así sea de un compromiso familiar así sea del canal de YouTube así que tengo un vídeo más trabajable si tengo equipo de trabajo y son los mejores la verdad son los mejores equipos de trabajo que alguien puede tener son los mejores productoras acá va a aparecer una foto de las tres ojo de grabando un vídeo por ahí sí, la verdad podría decirse que ese es mi equipo de trabajo porque son unas tesas él ahora estoy a comunicación social las dos son mis primas ella estoy a comunicación social Lau y bueno hay que ejercer lo que hemos aprendido entonces cuando nos unimos la mente de las tres hace explosión y hace una maravilla de vídeos ¿cierto? una mala dicha de producción no tenemos repartido que le toca a cada una sino que entre todas grabamos entre todas editamos bueno es un equipo maravilloso bueno y Andrea es fotógrafa profesional y Laura bueno estudia comunicación entonces saben también de vídeos y producción y de ilustraciones y bueno cosas así ellas dicen que no saben saben mucho y yo también digo que no sé mucho pero ellas son unas tesas para mí ellas son unas tesas y son el mejor equipo de trabajo que alguien puede tener en la vida no le digo porque saben mis primas sino porque me han ayudado a hacer muchos vídeos que yo los veo y digo wow yo no hubiera podido lograr esto sola la siguiente pregunta dice ¿volviste a hablar con Deco? bueno básicamente creo que esto es un afán con Deco Adams y la respuesta es que no antes hablábamos ya mucho después de que nos conocimos en el en el youtuber G global si hablábamos mucho pero ya no hablamos tanto la verdad últimamente como que bueno nos respondemos historico nos respondemos ahí los chistes de la historia y todo el cuento pero de resto de hablar así como antes no la verdad no hemos hablado tampoco tanto cuando cumples año y cuántos años tienes bueno esta pregunta me la hicieron dos veces entonces la voy a responder en una sola yo cumplo años del 13 de diciembre y tengo 22 años me preguntan ¿por qué no esto es una historieta paranormal? la verdad no me gusta mucho contar mis historias paranormales solo las cuento como así en persona mis amistades a mi familia y bueno no me gusta igual esparcir mucho eso he tenido muchas cosas pues muchos momentos paranormales pero no me vamos a contar porque aparte hay mucha gente que es muy incrédula entonces no te cree entonces bueno ya para qué le vas a contar si esa persona no te va a creer te va a tratar de loca y bueno un ejemplo mis papás no me creen mucho que digamos entonces pues bueno pero si me han pasado muchas cosas paranormales si quieren que le saca una historieta de algo paranormal una historia una de mis historias paranormales déjenoslo saber en los comentarios por acá dice ¿qué es lo que más te gusta comer? uy últimamente me encanta como imitaciones de comida mexicana acá en Medellín hay unos puestos de taquitos que se llaman mexitacos y me encanta ir a comer allá la verdad no sé por qué pero me encanta la comida allá entonces esa es mi comida favorita bueno la siguiente pregunta dice ¿cuáles son las amigas que más aprecian? la verdad tengo muchas amigas muchas amistades tengo un grupo de amigas chévere pero voy a elegir a tres y se le acaba de largar el agua por si escuchan que está lloviendo lo siento chicos este video con fail total pero no importa vamos a continuar bueno y las amigas que dije para elegir son tres está Juliana que es mi mejor amiguita la verdad la admiro mucho porque se la ha luchado mucho para llegar donde está y bueno me encanta también como bailar como se expresa y todo Lizeth porque es muy avispada y también me gusta que se la haya luchado tanto la admiro mucho eso y la última es Lau González para los que no saben yo conocí al Lau siendo fanática y la verdad toda la vida la he admirado y bueno desde que desde que me volví fanática la he admirado mucho por todo lo que ha logrado hasta este momento por todo lo que se la ha luchado y bueno la siguiente pregunta dice ¿te gusta la fotografía? la respuesta es que sí 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 me gusta la fotografía no mucho pero sí o sea me gusta me gusta tomar fotos y bueno pero más que todo me gusta que me tomen fotos la verdad lo siento ¿qué agencia te maneja en el medio de modelaje? la verdad estoy agenciada con varias agencias una es Axel Model donde estudié modelaje que ya no estudié pues ya ya terminé y otra es Iris Model que es otra agencia de modelaje es una agencia mexicana soy muy hermosa ay gracias ¿tienes novio? no no tengo novio ni si lo pensó no, no tengo novio chicos soy una luz en el amor como lo digo todo en todos mis videos ¿pa' qué novio? si tengo a mi perrita mis papás ¿por qué? tengo la cámara la cámara es mi novio la cámara me ama los tengo a ustedes entonces no no tengo novio recibo hojas de videos mentiras te creas ¿tienes hermanos? ¿cuántos hermanos tienes? no no tengo hermanos no soy solteria y sin hermanos o sea ahí están las dos preguntas sin hermanos no, no, no tengo hermanos ¿me gustaría tener de pronto uno? mentira, no a mi chiquita se me encantaría si yo hubiera estado chiquita si ustedes me hubieran hecho esta pregunta si fuera youtuber seguramente diría si me gustaría tener hermanos porque a mi chiquita sí me encantaría tener hermanos pero ya no quiero hermanos creo que soy muy feliz así sola sin hermanos hay veces en ocasiones sí me hace falta o un novio o un hermano con quien hablar mis cosas porque no sé hay veces hay cosas que te quedas pensando y bueno a veces te aburren mucho pero pero el resto no me gustaría tener hermanos cuando vienes a Argentina invíteme saludos a todos los que viven a Argentina y en México y ven esto los quiero un montón quiero ir a Argentina invíteme siempre que viajas o paseas con quien lo haces normalmente cuando paseo o viajo es con mis papás creo que el día que yo viaje sin mis papás me sentiría rara a no ser que fuera con una prima o bueno con él pero cuando yo viajo siempre es con mis papás alguna vez haré un viaje sola vamos a ver si lo hacemos es cool ¿cuál es la red social que más usa? como lo dije anteriormente creo que ya no uso el Facebook privado pero sí tengo que leer una red social que uso mucho creo que es Instagram o sea Instagram me meto día y noche todos los días así está ocupada me meto como a revisar historiales y ver qué han montado y ya o sea la red social que más uso ¿hace cuánto conoces a Lau González? no sé creo que a principios del año pasado chicos la verdad lo que le da es mentira no sé de cuánto lo conozco como a finales del año antepasado si terminándose el año antepasado creo que ahí fue cuando empecé como a conocerla así en persona y todo el cuento y bueno hasta aquí el video de respondiéndoles preguntas vamos a llamarlo a no solos a nada espero que les haya gustado mucho recuerden darle like mucho amor al video suscribirte seguirme en todas mis redes sociales sobre Twitter y Instagram en Snapchat y YouTube aparezco como arroba a nuestros vlogs en TikTok aparezco como arroba a nuestros vlogs recuerden compartir este video en todas las redes sociales para hacer que esta familia crezca más y voy a enviar saludo a una de las personas que voy a elegir al azar una de las personas que me haya puesto esas preguntas alguna de esas preguntas entonces vamos a saludar a Salome Aguirre Rendón gracias por apoyarme gracias por seguirme en las redes y gracias por ver mis videos un beso enorme y ahora sí sin más hablar nos vemos en el siguiente video chao chao